boom lo que me pasa a mí es que en esta nueva fase me siento como en guantánamo no no pero ya no dejan tocarnos ya podemos me quieres tocar parece que me quieres tocar bueno yo quiero pegar una guantada hace tiempo pues en esta fase ya se puede toma guantaname